Buenos días, hoy miércoles 6 de mayo del 2020, empezaremos con el curso de Lógico Matemático. Bueno, ya nos estaba viendo lo que son los conjuntos, ¿no? Ahora veremos lo que es específicamente determinación por comprensión. Bien, acá estamos. Un conjunto por comprensión es cuando todos los elementos tienen unas características en común. Bien, por ejemplo, tenemos el conjunto Q. Q es igual al pulgar, índice, medio, anular y meñique. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los dedos de la mano. Entonces, al conjunto Q lo determinamos por comprensión diciendo que Q es igual a dedos de la mano. A esta manera se le llama por comprensión. Entonces, vamos a determinar estos ejercicios por comprensión los siguientes conjuntos. Tenemos el conjunto A, del conjunto de la primavera, verano, otoño, invierno. Estos elementos del conjunto, ¿qué son? Son las estaciones del año, ¿no? Entonces, el conjunto A por comprensión es igual a las estaciones del año, ¿sí? Esta es por extensión y acá es por comprensión, ¿sí? Entonces, acá tenemos ahora, vamos a desarrollar otro conjunto, conjunto. El conjunto P comprendido por los números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Qué son? Los números pares. Entonces, el conjunto P por comprensión está comprendido por los números pares. Entonces, este es el conjunto por comprensión. Se hablamos con su llave. Bien, ahora tenemos en el conjunto L, el conjunto L de libros, cuadernos, lápiz y reglas. ¿Por qué? ¿Qué elementos son? Como decíamos, el conjunto P está conformado por los números 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Ese es el conjunto por extensión. Ahora, el conjunto por comprensión, el conjunto P está conformado por los números pares. Ahora acá, tenemos el conjunto L. El conjunto L conformado va por libro, cuaderno, lápiz, regla. Entonces, quiere decir que L es igual a qué por comprensión. ¿Cómo llamaríamos el conjunto? El conjunto de útiles escolares. ¿No? Porque son útiles escolares. útiles escolares. Bien. Ahora, su actividad de ustedes va a ser el conjunto R. El conjunto R está conformado por lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. El conjunto R está por extensión. Entonces, aquí lo vamos a hacer. El conjunto R por comprensión. Esa es su actividad que ustedes van a realizar. Bien, chicos. Recuerden que cuando hablamos de números, los separamos por punto y coma. Y cuando hablamos de palabras, ¿no? Elementos en palabras, se separan por comas. Eso tenemos que tener y recordar siempre, porque es parte de la regla para elaborar los conjuntos. Bien, chicos. Entonces, no se olviden de mandar su, desarrollado su ejercicio. Ahora, antes de ponerse a trabajar, recuerden que tienen que lavarse las manitos con agua y con jabón. ¿Sí, chicos? Bien. Entonces, eso es con el curso de Lógico Matemático. Nos vemos en la siguiente clase.